Gracias, presidente. Buenos días, señorías. En el último pleno propusieron una ley sobre medidas retributivas y ya en aquella ocasión les dije que no aportaba novedad alguna. Y hoy con esta iniciativa se lo tenemos que volver a repetir. Pero además, es más, tenemos que definirla como un cajón desastre, porque en ella todo cabe. De hecho, reitera cuestiones que ya estaban recogidas en el proyecto de presupuestos generales para el Principado de Asturias 2016 y que ustedes, por cierto, retiraron de esta Cámara. Retiraron esta Cámara por incapacidad para su defensa y para llegar a consenso con los restantes grupos de la misma. Pero entendemos que estas medidas aquí contenidas en este cajón desastre son necesarias para los asturianos. Este texto pone en evidencia las dificultades de tesorería que tiene la Administración del Principado de Asturias, agravadas por la deuda, que, según datos del Banco de España, ascienden a los 4.090 millones de euros en el primer trimestre del año 2016 y que este Gobierno socialista es incapaz de sostener y de gestionar. Aprovecharemos esta iniciativa para recordarles que, si nos encontramos en esta situación, es porque no se adoptan las medidas de gestión presupuestaria adecuadas, que en el momento preciso, como ya ocurrió con la subida de las retribuciones de los empleados públicos del 1%, que se hizo de forma extemporánea, y también porque no se atienden las recomendaciones arrojadas por la Sindicatura de Cuentas, que se meten en un cajón y allí quedan olvidadas hasta el ejercicio siguiente. No vamos a ponernos, ni ahora ni nunca, a aquellas medidas que sean necesarias para los austurianos. Y en este caso nos encontramos, señorías, con la necesidad de concertar operaciones de endeudamiento a corto plazo que permitan cubrir despases transitorios de tesorería que garantizarán que los proveedores vean pagadas sus facturas, conforme a los periodos medios de pago regulados en la Ley de Morosidad. Por eso lo vamos a apoyar, por ellos, por los proveedores, por las pymes y por los autónomos. Tampoco podemos oponernos a la concesión de segundos avales a empresas, que les permita seguir sobreviviendo a esas empresas de nuestra comunidad autónoma, pero siempre que su finalidad sea esta, y no el despilfarro o la dilapidación o que se dilapide el dinero. Esperemos que en ambas cuestiones estén perfectamente controladas, las relativas a las operaciones de endeudamiento a corto plazo y también la concesión de los avales o segundos avales, que estén controladas y fiscalizadas sin ningún resquicio a la duda. Pero estas cuestiones no nos impiden ver la realidad que hay detrás de todo ello. Nos sitúan en una posición en la que deberíamos ser aún más rigurosos con la exigencia de gestionar las cuentas públicas de la Administración del Principado con la diligencia debida. El incremento del límite del 5 al 10% en la concertación de operaciones de endeudamiento a corto plazo ya se había previsto en aquel proyecto de presupuestos generales del Principado para el 2016, por lo que, como ya dije, no resulta novedad alguna. El problema que asistía a principios de año, por tanto, porque ya lo veían en aquel momento, ya era conocido por el Gobierno de Javier Fernández, el señor Javier Fernández. Esto no hace más que poner en evidencia las dificultades de tesorería y dificultades económicas que atraviesa nuestra comunidad autónoma y que, además, se ven respaldadas por los informes ya mencionados de la Sindicatura de Cuentas y que reflejan –leo un párrafo– que nos dice uno de esos informes esta tendencia alcista, en aquello era de los seis últimos ejercicios, pero se puede extrapolar a todo este periodo hasta el 2016, puede comprometer a futuro la situación económica financiera de la comunidad autónoma. De forma que no nos encontramos ante un problema casual, no es un problema que surja de la prórroga presupuestaria, es un problema que viene de atrás, es un problema de gestión pública, de ineficiente gestión pública. Señorías del Grupo Socialista, ¿cómo no se van a encontrar cómodos en esta prórroga presupuestaria si consiguen, a través de estas leyes que nos traen a lo largo del año, lo que ustedes querían conseguir es presupuestos enmendados de ser oposición? Con lo cual, con estos dos proyectos de ley y algunos más que nos traigan a la Cámara, que introduzcan alguna modificación presupuestaria ligada a la sanidad y también a la educación, quedarán aprobados unos presupuestos encubiertos. Esta es una estrategia perfecta. Lo dijimos en la comisión correspondiente. No va a ser mi grupo el que se oponga a la modificación de la Ley 10.2015 para incluir a todas aquellas personas que fueron contaminadas en el sistema sanitario público del Principado e incluidas en el censo de afectados de hemofilia que han adquirido la hepatitis C. Otra cuestión bien distinta es que esta tarea debería de haberse realizado ya correctamente desde un momento, desde un momento inicial, desde la ley anterior, pero de nuevo, tarde y mala gestión. Hemos de recordar que el aspecto relativo a las nuevas tasas por expedición de licencias interautonómicas de Cacipresca Continental había sido una pretensión de este grupo, del Grupo Parlamentario Popular, que presentó, a través de nuestro portavoz en la materia, Luis Venta, la correspondiente iniciativa hace ya meses, hace años más bien, diría yo, presentada y debatida concretamente en el mes de junio de 2014. Por lo que de haberse llevado a cabo en aquel momento, no deberíamos haber llegado a esta situación, como siempre llega mal y tarde. Tienen que ser la oposición quienes exija que se aplique la legalidad. De hecho, el 9 de abril del 2014, Asturias no supo acogerse a la firma del protocolo que sí firmaron cuatro comunidades autónomas con el Ministerio de Agricultura. Por tanto, resulta asombroso leer en la memoria económica para la aprobación de una tasa, como es esta en este proyecto de ley, por expedición, una tasa por expedición de licencias interautonómicas de Cacipresca que reconozca, y yo literalmente, la tasa es una tarea urgente. Señorías, ¿ustedes entienden así la urgencia? Mal vamos. Se aprueba en el 2014 y se trata de aplicar en el 2016. Vaya urgencia. En relación con el Fondo de Cooperación Municipal, tampoco vemos grandes cambios, dado que esto ya se había demandado en retadas ocasiones por la FAC desde el ejercicio 2013. A disposición adicional de la Ley de Presupuestos Generales del Principado, venía abriendo la posibilidad de financiación desde los gastos de inversión hasta los gastos corrientes, reforzando así la autonomía local. Y en este sentido, también esta idea viene a reforzar una de las recomendaciones presentadas por los informes de la Sindicatura de Cuentas. Y respecto a la caja de crédito de cooperación local, la caja de crédito local, la eliminación de los intereses adaptándose a las condiciones del mercado, es una realidad y una necesidad que apoyamos. Y termino como finalicé también en el anterior proyecto de ley de medidas retributivas. Tienen mucha suerte de encontrarse con una oposición, con un partido popular en una oposición que es moderado, porque nuestro grupo nunca pondrá oposición a aquello que pueda beneficiar a los asturianos. Nosotros dejamos al margen la ideología, al contrario de lo que otros hacen. Muchas gracias. Gracias.